Como importante, lo que hiciste tú, mirar a la cámara, o sea, interacción con la cámara. Y en el bolsillo solo 30 mil, maneras de rapear para seguir dando un mensaje en este mundo tan difícil y hostil. Eso es la última. Presión, presión. Esa, esa, esa. No, no, el aire, uuuh. La calle se propaga, esa es mi saga. Se trata de un cipher, donde quisimos invitar a algunos emcees de los territorios, beatmaker, y también quisimos involucrar algunos instrumentos reales. Esta acción se da entre los laboratorios de Guayabal, Ávila, Pedregal y Alcázares. Estén muy atentos a la red de CREA y a lo que se viene, que va a estar bien bacano. Terminamos. Muy bien. Medellín Futuro